Reinscripciones. Matrículas 2022. Hoy te enseñaremos a cómo realizar el proceso de matrícula a través de Schoolnet. Debes entrar a la página del colegio y luego entrar a Schoolnet. Ingresa tu clave y contraseña. Una vez en la página de Schoolnet, asegúrate de estar en la página del Verbo Divino y no de algún otro colegio que puedas tener asociado a tu cuenta. Antes de empezar, deberás validar tu firma electrónica. Haz clic en Firma electrónica y vuelva a introducir tu usuario y contraseña. Revisa tus datos. Si están correctos, haz clic en Confirmar datos. Haz clic en Solicitar código. Recibirás un código en tu teléfono que deberás ingresar acá. Para terminar de validar tu firma, haz clic en Validar firma electrónica. Para pagar la matrícula, haz clic en Matrícula en línea. Encontrarás los datos de tu hijo. Haz clic en la pestaña superior Cargos y pagos. Verás el detalle de los pagos de matrícula y podrás pagar la cuota del centro de padres. Como información, están indicados los valores anuales de colegiatura de 2022. Si seleccionas WebPay, Pago en línea, se te derivará a la página de WebPay y podrás pagar con tu tarjeta. También tienes la opción de pagar presencialmente, con tarjetas de débito, crédito o en efectivo. Si seleccionas WebPay, Pago en línea, podrás ver el contrato. Luego de revisarlo, lo debes firmar haciendo clic en Firmar electrónicamente. Una copia del contrato te llegará a tu correo electrónico. Para terminar, haz clic en Finalizar prematrícula.